No he podido entender si es que te odio o al contrario te esté queriendo más me confundo recordando tantas cosas cosas que no, que jamás podré olvidar he quedado por un sendero incierto un sendero que no puedo caminar por ti tengo el corazón ya medio muerto oh Dios mío como el de amargo amar por ti tengo el corazón ya medio muerto oh Dios mío como el de amargo amar me dejaste un camino con espinas y no entiendo si es capricho o es pasión no comprendo si es que te amo o que te odio solo sé que tengo enfermo el corazón no comprendo si es que te amo o que te odio solo sé que tengo enfermo el corazón he quedado por un sendero incierto un sendero que no puedo caminar por ti tengo el corazón ya medio muerto oh Dios mío como el de amargo amar por ti tengo el corazón ya medio muerto oh Dios mío como el de amargo amar me dejaste un camino con espinas y no entiendo si es capricho o es pasión no comprendo si es que te amo o que te odio solo sé que tengo enfermo el corazón no comprendo si es que te amo o que te odio solo sé que tengo enfermo el corazón exactement solo sé que tengo enfermo el corazón solo sé que amo o que te odio solo sé que tengo enfermo el corazón yo como los que daro yo como los que daro si no importa minutos si no